Finalizó la fase regular de Liga Movistar Latinoamérica y ya conocemos a los clasificados. Y Solucionite se mantuvieron como los líderes, mientras que KLG y Pixel deberán jugar promo-relegación. También contaremos con la presencia del segundo mejor analista de la región. Les mencioné que siempre sale segundo, por supuesto que hablamos de Gonto. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la última ronda. Esto es el Heraldo. Iniciamos la última ronda con una super semana que no tuvo mayores sorpresas, aunque contaba con el duelo más esperado de toda la fase, el clásico argentino entre Furious e Isurus. La partida fue muy estratégica desde un principio. Furious propuso, pero el tiburón fue quien controló los objetivos. Gracias a esto, Isurus utilizó el varón como carnada al minuto 37 y Bugak se lució como los grandes. Todo parecía sentenciado, aunque tan solo dos minutos después, una buena jugada de Alon desencadenó el contraataque de la calavera y Furious intentó terminar la partida. Desafortunadamente, las ansias pudieron más que el orden y no lo lograron a tiempo, por lo que Silla y compañía enseñaron el Exterminio y la victoria. Pasemos ahora a la penúltima semana de la fase regular, donde Exten consigue dos victorias y con eso deja a Pixel sin posibilidad alguna de avanzar a la fase eliminatoria. Hablando de posibilidades, All Nights y Furious Gaming se veían las caras con un solo objetivo, escalar en la tabla de posiciones. Furious tomó la iniciativa en los primeros minutos y mantuvo el dominio frente a los caballeros en las peleas y escaramuzas, pero las cosas cambiaron totalmente al minuto 23, ya que Nova y Paran robaron un varón que detuvo el avance de la calavera. Sin importar esto, Furious continuó proponiendo, aunque su obsesión con el varón les volvió a jugar una mala pasada. Mientras los equipos estaban alrededor del objetivo, Paran dejó el nexo sin protección. Tan solo tres minutos después, esta situación les permitió ganar con un backdoor múltiple. Llegamos a la novena semana en la cual KLG perdió su última chance para clasificar y evitar promo relegación. Al mismo tiempo, Pixel no quería tirar la toalla en su intento por salvarse. Los pixelados no perdieron el tiempo y destacaron por las emboscadas de Kyukyu, quien con su popi fue determinante durante toda la partida. Por supuesto, la calavera no bajó los brazos y buscó castigar cualquier jugada precipitada. Poco después del minuto 30, B-Boy se malposicionó en una pelea de equipos, lo que le permitió a Pixel contraatacar. Furious trató de recuperarse con todo tipo de cazadas, aunque fueron poco productivas y no pudieron evitar que Pixel se despidiera del clausura con un triunfo. Después de esto, todo parecía alineado para que Pixel consiguiera el séptimo lugar, pero tristemente para ellos, KLG también ganó su partida contra All Knights y los condenó a jugar promo relegación. Al finalizar la fase regular, así quedan las eliminatorias. Infinity y R7 revivirán su enfrentamiento de apertura, esta vez en cuartos de final. Por su parte, Furious buscará ratificar su buen momento enfrentando a Exten, quien nuevamente clasifica el límite de esta ronda. Finalmente, tanto Isurus como All Knights esperarán rival en las semifinales. Llegamos a la sección del cierto o falso, pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Conto, ¿cómo estás? Muy bien, Jota Jota. Estaba esperando la invitación, al fin llegó, tardó un poco, pero aquí estamos. Te tengo una buena noticia. Hoy no eres el segundo lugar, eres el tercero, porque Giral y Tommy vinieron primero que tú. Estoy bajando de nivel, la verdad. Yo estaba para abajo, me iba para arriba. Pero bueno, ¿sabes cómo funciona esto? Sí. ¿Te parece si vamos directamente a los temas? Vamos. Vamos. El primero es, Furious merece ser considerado favorito sobre All Knights, ¿cierto o falso? Falso. Y te hago la pregunta al revés. ¿Por qué no consideramos favorito a All Knights? ¿No debería ser así? ¿No te parece que el tema de B-Boy, todo lo que han hecho, la forma en la que están jugando, todo lo que han dado de qué hablar, es suficiente para ser considerado favorito? No, es verdad, han mejorado, pero Furious está lejos de ser un equipo perfecto y creo que All Knights es un mejor equipo de lo que es Furious Gaming. Hasta ahora, este equipo no lo hemos visto en mejores de cinco. José Yodo, cuando juega en esta instancia, baja un poco el rendimiento y lo mismo sucedió con Onur. Es verdad, All Knights clasificó a las semifinales directamente y perdió, pero creo que van a perder sus errores y tenemos que considerar los favoritos. Vamos al segundo tema. Si Surus no es campeón, es fracaso. ¿Cierto o falso? Yo digo, un falcierto va del lado del falso. Son favoritos, es verdad, pero un fracaso es una palabra muy fuerte, porque no es que no tienen contrincantes en la liga. Está Furious Gaming y está también All Knights, que claramente le pueden ganar. ¿Por qué dirías que es un fracaso así tan fuerte? ¿No te parece que con el nivel que han mostrado, que más allá y antes que iniciaran con las elecciones peculiares, como el mismo Timo de Bugax, el nivel era mucho más alto que el resto y que el equipo de estrellas, del que esperábamos muchísimo, al fin está engranado desde la llegada de Yeti, es una cosa totalmente distinta, que se notan por encima del resto, otra vez lo repito. Mira, por eso lo vuelvo a decir, es como un falcierto. Viendo tu punto de vista también te entiendo, pero es difícil en el sentido de que, como yo dije, es verdad, están arriba del resto de los equipos, el nivel, pero tienen contrincante. No es como, por ejemplo, lo que era anteriormente Lion o R7, que la verdad en la liga estaban jugando. Ellos estaban muy por encima del resto. Acá sí creo que hay contrincantes duros, así que por eso no lo llamaría fracaso. Eso te va a interesar, Gonto. A ver. Face es mejor tirador que B-Boy. ¿Cierto o falso? Estabas metiendo un grupo impresionante, JJ, quiero decir. Falso. Face está jugando bien, sí, la está rompiendo, pero debería ser mejor que B-Boy. B-Boy tiene un estilo particular en que juega muy agresivo, puede sacar ventaja por sí mismo. Face ha cometido errores, pero es un humo muy fuerte que me querés vender. Antes que nada, queremos agradecer a la gente que se dio el tiempo para responder la afirmación del capítulo pasado, en donde la mayoría cree que Furious está para llegar a la final. En esta ocasión la cosa es diferente y queremos que nos respondan. K-LG tiene más posibilidades de relegar que Pixel. Recuerden, escríbanlo en los comentarios. Ok, llegamos a la sección del equipo de la fase regular. Ojo, no es de la ronda en esta ocasión, es de toda la fase regular y en esta ocasión Gonto lo eligió. Tenemos a Parán en el carril superior, a Odi en la jungla, a Silla en el carril central, a B-Boy de tirador y a Slow de soporte. ¿Por qué ellos? Y no quizá un Bugax en top, un Novo o un José de Odo en la jungla, un Les o un Empe en el carril central, un Guara de tirador o quizá Newby de soporte. A ver, empecemos por lo fácil. Segui y Slow. Creo que todo el mundo está de acuerdo que han sido los dos mejores jugadores que tuvimos en el torneo. Lo que hacen por su equipo es lo que les otorga las victorias. Después pasemos a Odi. Ahí es donde empecé a entrar un poco en dudas. Por ejemplo, José de Odo puede ser Nova como lo dijiste, pero si tomamos todas las fases regular, las primeras partidas, Odi estaba pasando arriba de todos los jungleros y José de Odo no tuvo un tan buen inicio de torneo y Nova lo mismo. Por eso es que seleccioné a Odi. Y después las decisiones más difíciles. B-Boy por encima de Guara. B-Boy llegó tarde al torneo. Pero solo recuerdo una partida donde B-Boy haya jugado mal. Y por otro lado de Guara, sí recuerdo algunas partidas donde se ha muerto mucho. Por ejemplo, en contra de Spolio Gaming, que a Lorenz lo estaba agarrando una y otra vez. Por esto es que elegí que B-Boy, aparte, lo importante que es para su equipo. Y por último, la decisión del carril superior. Parang. Ahí también entré en duda con Bugax porque, es más, hicimos un pavo de ranking nosotros y lo puse primero. Pero desde ese momento hasta ahora Parang ha subido el nivel y se ha vuelto de nuevo muy importante para el equipo. Ahí es entonces. Este es el equipo de la fase regular por Gonto. Y ahora hablemos de lo mejor y lo peor. Me parece perfecto, Suki. Así que comenzamos con el 2 contra 1 de Parang en la semana 7, que hasta en defensa salió. Dios mío, qué nivel de top laner. Te aseguro que hasta Shakira está celosa de sus caderas. En esta jugada podemos ver cómo Leza entra con su Killian a la fosa del dragón y con la definitiva hace lo que quiere. Duro contra el muro y se lleva un par de asesinatos. Dentro de lo malo, también tenemos que comentar que KLG y Pixel deberán jugar promoción-relegación. Triste y cruda realidad, pero ambos equipos quedaron en las últimas posiciones. Por último, yo no sé si esto es lo mejor o literalmente fue lo peor, pero al sentirse una entrevista. Fin comentarios. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos acá con Suki y quería hacerle una pregunta. Suki, ¿qué opinas de la partida que acabamos de tener? Mirá, fue una partida bastante interesante. Me alegro que hayan ganado un punto que tanto lo necesitaban. Aunque por otra parte, no estoy seguro que deberías estar acá vos. Quizás debería estar Renew como el MVP. ¿Tú crees? Sí, absolutamente. Gracias, regresamos de estudio. ¡Qué grande haces! Ya hablamos de lo sucedido, así que enfoquémonos ahora un poco en lo que se viene. Partiendo justamente por cuartos de final. ¿Podrá X-Ten darle una sorpresa a Furious? Y por otra parte, ¿quién llegará en mejor o menos peor estado entre R7 e Infinity? Me llamarán loco, pero yo creo que X-Ten contra Furious va a ser una serie más pareja que R7 en contra Gillette Infinity. Furious juega muy bien, pero no es un equipo perfecto. Y darle alguna chance a Sky o Face que vienen a un muy buen nivel puede suponer que pierdan alguna partida. Y por otro lado, Gillette Infinity en contra R7. El equipo, el arco iris, no viene jugando para nada bien. Desde que sacaron a Mario Mesh y pusieron a Tours, no pudieron ganar ninguna partida. Y por otro lado, Cotopaco y Sony Snake están en el nivel de lo que fue la apertura, más o menos. Yo creo que coincido con Gonto en las dos cosas. Y con X-Ten creo que el problema es Cypher. Más que nada, creo que es un gran equipo el de X-Ten, el que hermano ya con Face. Pero Cypher sigue sin cuadrar ahí. Creo que ese va a ser un gran problema para X-Ten en el momento de estarse enfrentando a Furious. Y por otro lado, el tema de R7 es complicado. Porque es un equipo nuevo, es un equipo con demasiados cambios. Y del otro lado, creo que Infinity tiene muchísima experiencia. Es el mismo equipo que fue campeón el año pasado. Y creo que ya en una serie del mejor de cinco, vamos a ver de qué es Capacity Infinity. Hablemos ahora sobre All Knights que de nueva cuenta está en semifinales. ¿Qué podemos esperar de los caballeros? ¿Deberíamos considerarlos favoritos? Yo creo que podemos considerarlos como favoritos, sí. Y por lo mismo, esperamos muchas cosas de ellos. Para empezar, que Plugo encuentre su identidad en el juego. Y por favor, que deje de jugar asesinos. Además de eso, también, me gustaría ver que no tengan que acudir tanto a la paraindependencia para ganar cada una de sus partidas, justamente. Sería muy importante que logren encontrar otras formas de hacerlo. Especialmente porque si llegasen a ganar la final, incluso, y viajar a Worlds, les va a ir muy mal de esa manera. Yo creo que hay que empezar a considerarlos ya favoritos. Es el segundo torneo consecutivo que pasan a semifinal directamente. Y ahora está Nova en vez de Hoblet. Es una versión mucho mejor de lo que era el anterior junglero de los caballeros porque sabe dónde estar en todo momento del mapa y no solo juega alrededor de Parang. Y tomemos esto también. Antes era un equipo que dependía por completo del carrero superior. Por la Plugo ha levantado el nivel. Seikro lo mismo. Al principio del torneo tuvo un par de bajos, pero ahora está en los altos. ¿Y en qué momento? La parte más importante. Así que diría que es claro favoritos de un semifinal. Pero en una eventual final en contra de Isurus, ahí sí pondría dudas. Ahora hablemos del tiburón. ¿Hay alguna posibilidad de que R7, Infinity o Exten los derroten en semifinales? O más aún, ¿hay alguno de los equipos clasificados que pueda hacerle frente? Parece que de los primeros tres el único que podría hacerle frente es Gillette Infinity. Y eso si cambiara radicalmente lo que hemos visto de ellos en el torneo y volviera a ser el equipo que fue el año pasado, ni siquiera en apertura. De la otra pregunta me parece que al día de hoy solamente All Knights le pueda hacer frente. Eso que no se malinterprete porque creo que Furious es un equipo que me gusta muchísimo. Pero primero los quiero ver al mejor de cinco. Una vez que los vea en cuarto de final, una vez que los vea cómo se desempeñan ya en una serie tan larga, ya te podré decir si también Furious Gaming le pueda hacer frente. De momento me parece que solamente All Knights, pero estoy a la expectativa de ver qué es lo que pueda hacer Furious Gaming. Partiendo de la semifinal veo muy difícil que Isurus pierda. Tal vez el único que le puede llegar a sacar un juego puede ser R7, si es que en esa se le prende una lamparita o algo por el estilo, que fue lo que sucedió en la final anterior. Así que en semifinal no creo que pierdan. Pero llegando a una final que posiblemente va a ser en contra de All Knights o en contra de Furious Gaming, ahí sí pongo un poco más en duda. Los veo como favoritos, pero los caballeros tal vez ahí, por el juego que están teniendo en equipo, las ideas que están proponiendo, se acuerdan del backdoor que hicieron, que a Seikro se le ocurrió esta idea, tenemos que hacerlo si no vamos a perder. Eso es lo que puede sacar del juego a Isurus Gaming. Así que creo que los caballeros, como dice JJ, es el único equipo que le puede llegar a Ana. Señoras y señores, esto fue el Heraldo. Le agradecemos a Gonto y a todos los que nos acompañaron a lo largo de la primera etapa. No se olviden que la gran final será en Talcahuano y las entradas ya están disponibles en puntoticket.com. Tampoco se olviden de dejarnos sus opiniones en los comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de la actualidad de la Liga Movistar Latinoamérica. Yo soy Suki. Yo soy JJX. Y nos vemos después de la final. No se olviden que la final será en Talcahuano y las entradas ya están a la venta en puntoticket.com. Me sentí a ser Javi Españala, puta madre. Y Solu, sí, All Nice. Se mató, miro como All Nice. All Nice. All Nice. All Nice. All Nice. Donde X te consigue dos triunfos y deja así cerrar. Este te va a interesar, Gonto. A ver. Face es mejor tirador que b-ball. ¿Cierto o falso? Falso, pero de acá a la chiquita. ¿Qué clase de b-ball me quiere defender? Yo soy Suki. Yo soy JJX. Y esto fue Leralto. Esto fue LLA al minuto.